Pala Chelecha 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 Ba la chile cha cha, ba la chile cha Dancho chile, dancho cha cha, ba la chile cha cha So throw your body hot, you got another shot Throw your body, shake your body hot Ba la ba la chile cha cha, senyorita Ba la ba la chile cha cha, si, senyor I'll give you another chance, you can clap your hands Shake your body chile cha cha, dance Baila y ba la y ba la y ba la y ba la Y dance and dance and dance and dance So throw your body hot, you got another shot Now you can dance and chile cha cha, step Ay ay ay, de chile cha cha muy bonito Ay ay ay, lo que siento en el corazón Ay, 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 es chichi cha cha ca y pico Ay, 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 ya nos lo van a su señor Chichi cha cha Bala chichi cha cha, mala chichi cha Dance your chili, dance your cha cha, bala chichi cha cha So feel your body hot, you get another shot Dance your chili, dance your cha cha, shake your body hot Bala chichi cha cha, bala chichi cha Dance your chili, dance your cha cha, bala chichi cha cha El So fight your body hot, señorita, another shot Fight your body, shake your body hot Baila, 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 baila And dance, 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 dance Body hot, you got another shot Now you can dance to change, cha-cha, stop Ay, 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 baila, speak cha-cha, muy bonito Ay, 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 lo que se duele el corazón Ay, 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 baila, speak cha-cha, cantito Ay, 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 ya nos lo baila su señor That's your cha-cha-cha, shake H Un fative beyond ch normale Ya nos lo baila, Patreon Quanto amor chichichita Fresita Baila esta chaccia bonita Lo quiita Quanto amor chichichita Rosita Ere el sabor Dei amor Cici chichita Chiquita Quiero una chica, quiero chichiquita Chiquita la bonita, quiero chita la cosita Quiero chan chan chan, chan chan chichiquita Baila chan 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 chachiquita Quiero una chica, quiero chichiquita, chichiquita la bonita, quiero quitar la cosita Chichiquita, chichiquita, chichiquita Chichiquita es una chica muy bonita, y los chicos miran siempre a chichiquita Chichichich es lo que vale a la maldita, hoy chichiquita del amor Chichiquita es una chica muy caliente, ella es más fuerte que el agua ardiente Mucho chuchu es lo que quiere fuertemente, hoy chichiquita que calor Hay guys looking to her eyes, she dances all the night and she feels alright Bye bye, cha 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 is like, chichichiquita, tranquilo cha 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 Chichiquita, chichiquita, chichiquita la bonita Cuanto amor chichiquita, chichiquita, baila esta chacha bonita Quanto amor chichiquita, chichiquita, eres el sabor del amor Chichiquita, qué calor chichiquita, cuando tú te mueves bonita Cuando tú te mueves bonita, cuánto amor chichiquita, eres el sabor del amor Chichiquita, 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 ch Guys look into her eyes, she dances all the night and she feels alright, bye bye, cha 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 is like, cha 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 chiquita, tranquilo cha cha cha, cha cha chiquita, chiquita la bonita. Quanto amor chichiquita, frisita, baila esta cha cha bonita, tranquila. Quanto amor chichiquita, rosita, eres solo or del amor, chichiquita. Qué calor chichiquita, cuando tú te mueves bonita, cuánto amor chichiquita, eres obo, ordena, eres obo, ordena, eres obo, ordena amor